A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has atado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena ¡Anda morenita! ¡Anda morenita! Si por las noches tú me soñabas yo había deseado dejarte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la hay María, María María, María Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena ¡Vamos María Elena!